¿Qué te diría tu viejo? Si aún estuviera aquí Y las bandas que te solían gustar Ya no hacen canciones como antes Y las veces que prometiste cambiar La volviste a cagar como siempre En la piel los tatus Por todas las cosas que no sé decir Soy de los que dicen no importa Pero por dentro se quieren morir Mi camino al trabajo me da por pensar ¿A quién le importa todo esto? Si las tardes perdidas y hablar por hablar Es lo que nos mantiene con vida Solo nos queda brindar Por los que no están Pero se recuerdan Y después no hay después No existe el reloj en las horas felices No Lunes de mierda Pensando en el viernes y en sobrevivir Te dijeron estudia y luego Todo para ser un culto infeliz Y no quiero acabar tirado en el sofá Leyendo un libro de autoayuda Que no es de donde vienes Que no es de donde vienes Que es a donde vas Y en el camino va pasando la vida Solo nos queda brindar Por los que no están Pero se recuerdan Y después no hay después No existe el reloj en las horas felices No Que no es de donde vienes 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 Solo nos queda brindar por los que no están, pero se recuerdan Solo nos queda brindar por los que no están Solo nos queda brindar por los que no están, como si estuvieran Y después no hay después, no existe el reloj en las horas felices Solo nos queda brindar por los que no están, como si estuvieran Y después no hay después, no existe el reloj en las horas felices